La Garza de Río, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. ¡Viva las nacionalidades! ¡Viva! ¡Viva Pastaza! ¡Viva! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! ¡Fue el aso! La Voz de la Conferencia, en este momento desde el sector de Tesulay, está cerrada la vía, informamos a nivel nacional, cerrada la vía que conduce Shell y Puyo. Con uno de los dirigentes, Jorge Flores, que tenga la banda de contarnos cuáles son las directrices que se han dado a nivel nacional para esta paralización. Está cerrada la vía Puyo-Tena, cerrada la vía Puyo-Macas, prácticamente la troncal amazónica está paralizada. Jorge, infórmenos, por favor. Gracias, señor periodista. 50 años de vida, la Amazonía ecuatoriana, de la Amazonía ecuatoriana han sacado petróleo y el Estado se ha beneficiado del excedente petrolero. Pero nuestras comunidades, nuestros pueblos, del campo y la ciudad, la gente campesina, indígena, el ama de casa, el estudiante, el maestro, el albanil, todos hombres y mujeres, quienes hacemos nuestra querida patria del Ecuador, hemos sido desatendidos durante 50 años por los gobiernos neoliberales, que solo han saqueado la riqueza de la Amazonía, para hacer sus fines, sus lucros, de una manera muy personal. En ese sentido, nosotros, como pueblos y nacionalidades, hemos tomado la decisión de plegarnos a este paro nacional. El pueblo se ha convocado, el pueblo se ha autoconvocado, y razón por la cual hoy el pueblo está en las calles. El pueblo está en todas las calles del Ecuador, porque creemos que la única forma de hacer conocer y que el gobierno se sintonice con el pueblo, es a través de estos hechos que, de alguna manera, el pueblo está demostrando la inconformidad por los... Esto es en la ciudad de Guaranda. En este momento, llegamos acá, al puente que conduce a la vía de Río Bamba. En este momento, miles de personas nos llegamos acá al centro, porque nosotros también somos pueblo y tenemos derecho de entrar a la ciudad. Con toda la educación que merecemos, tenemos el derecho de entrar a la ciudad, y por lo tanto, estamos ingresando al centro de la ciudad de Guaranda. Esto es aquí, en la provincia de Bolívar, en este momento, en el Cantón Guaranda. Miles de personas hemos asistido a esta marcha que vamos a hacer en esta hora de la noche. ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Abajo este gobierno! ¡Abajo! 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 Están bloqueando las vías, compañeros. ¡Viva el paro! ¡Viva el paro!